¿En esos partidos se cambiaban camisetas también? ¿Ustedes cambiaban camisetas en los partidos de los galancitos? Depende de jugar. Por ejemplo, un día se hace un internacional, que estaba Patricio Contreras, me acuerdo. Estaba a cabañas, se le dio tintes internacionales. Y yo le quise cambiar a cabañas. Entonces yo le ofrecí, le di camisetas, le di con pantalón, canilleras, sus medias, le di las vendas, todo. ¿Todo tú quieres? Me di usted el quinto. Y él me dio una media, la derecha, me dijo. O sea, el valor de todo tu equipo era una media de cabañas, según él. No, de Patricio Contreras. Ah, Patricio Contreras. El valor es que era una media chilena, que yo no tenía nunca había hecho una media chilena. La cagada de aquel partido, que yo quisiera recordar, y lo voy a decir públicamente, voy a aprovechar mi espacio, este mini espacio, en plaga de la noche de cuatro. Yo, Cayetano Rodríguez, nos probó a fondo. El equipo de los galancitos físicamente estaban bien. Ellos venían de jugar, más o menos. Teníamos cierta continuidad. Exacto. Estaban jugando como, viste, ahora el equipo de Camisani, Toñetti dice que también juegan ellos. Están Matiamate. Exacto. El nuestro no, viste. Nosotros estamos ya casi retirados. Yo se jugaba dos partidos por año, no mucho, viste. Pero ahora, ¿a vos cuándo te convocan para los galancitos? No, yo estaba en el equipo de los futbolistas. Ah, en el contrario. En realidad yo tenía cosas de los dos. Era medio galán, muy vinculado al ambiente. Viste, en el más lejos, se levantaba la cabeza ahí, veía a Selena Ciudoba, con Ibera, también a la chica. De verdad. Elizabeth Gillian, estaba la pasada. No se sabía, cuando me veía, no sabía dónde jugaba yo. Yo jugaba un poco a eso, a desorientar. Y Cayotano me probó antes del partido, piqué largo, piqué corta, flexión, no me encontró bien físico, me vio ahogado, muy ahogado, morado. ¿Te veías que no llegaste ni a jugarlo? No me puso. Lo que pasa es que, Eber, disculpame, pero la verdad es que vos seas un 4 muy mentiroso. Sí. Un 4 mentiroso. Un 4 mentiroso. Más mentiroso que 4, en realidad. 4 casi nada, pero lo mentiroso sí. Pero lo mentiroso es seguro, sí.